En esta semana que decíamos comienza, entre otras actividades, se podría decir que inicia una, más que una actividad, es un beneficio, una posibilidad de poder financiar sus compras de una manera distinta a todos aquellos que tengan tarjetas del Banco Provincia de Neuquén, el VPN. Bueno, para conocer un poco sobre esto, nos vamos a poner en contacto con Roberta Ciglione, que es responsable de marketing. Buenas tardes, ¿me escucha usted? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de esta nueva posibilidad de financiación? Además, se acostumbra generalmente a dos días y esta vez van a ser tres, ¿puede ser? Sí, exactamente. La verdad que Super Días es una promoción que nosotros venimos teniendo desde hace más de un año y medio, con muchísimo éxito y que creemos que tiene un gran impacto tanto para los comercios como para nuestros clientes. Y esta vez es una edición especial por las fiestas, que dura desde el 21, desde el día de hoy, hasta el 24 de diciembre. Esta promo consiste en 12 cuotas sin interés y un 15% de descuento en los comercios que están adheridos y que los pueden consultar en nuestra web con la tarjeta confiable. La verdad que esta promoción, si bien es específica y tiene beneficios muy importantes, se suma a un pool de beneficios que tiene el banco y que constantemente durante este año tratamos de mantenerlos para poder acompañar a los comercios que sabemos que lo necesitan. Y especialmente sacamos una promoción el 1 de diciembre para el área turística, que también sabemos que fue un año difícil y que están repuntando y que necesitan poder tener estas facilidades para que los clientes puedan consumir. ¿Hubo mucho consumo a partir de estos Super Días? Digo, dejando de lado este que comienza hoy, ¿vas bien pensando en los que se realizaron antes? La verdad que son momentos del mes en los que sí se registra un incremento en el consumo, especialmente porque esta promoción es multirubro, no es sobre un rubro específico, sino que depende de los comercios que se adhieren y por ahí capta comercios que habitualmente tienen nada más que tres cuotas, entonces es un beneficio importante para alguien que está buscando hacer un consumo en ese rubro específico. Así que sí, son momentos del mes en los que nosotros tenemos un incremento. Habitualmente en época de fiestas hay un incremento en el consumo y creemos que esta es una herramienta que, como les decía, les sirve tanto a los comercios para poder dar esto como beneficio a las personas que van a consumir a sus locales, como para el cliente que tal vez tiene que hacer una inversión o un gasto puntual y le resulta mucho más fácil poder hacerlo en cuotas sin interés que hacerlo en una sola vez. Claro. Y hay mucha morosidad, o es un dato que no se conoce desde su área, digo, pensando en las posibilidades de cuotas que a veces la gente, porque queda sin trabajo, porque las cosas no fueron tan bien como esperaba, puede llegar a retrasarse. Bueno, este fue un año particular en muchas cosas y justamente tuvimos muchas eventualidades de clientes o que vieron sus consumos, que fueron sus consumos, no, perdón, sus ingresos bajaron abruptamente o trabajaban en actividades que no tuvieron tanto movimiento como lo tenían habitualmente. La verdad que nosotros como banco contemplamos esas situaciones y también el BSRA contempló estas situaciones particulares y tuvo herramientas de cuotificación para poder tirar esos consumos un poco para adelante pensando en el momento en el que todo esto se reactivaría. Pero sí, fue un año particular en el que obviamente los comportamientos, tanto en el consumo, que no fue como años anteriores, como en el pago de esos consumos, fue diferente y sí, se dieron situaciones particulares que se tuvieron en cuenta y que ya les digo, no solamente desde el banco, sino en términos generales para todos los habitantes del país. Claro. Le cambio de tema más que nada para saber cómo es esto de las nuevas unidades móviles para clientes. Yo veo todos los días algún cajero nuevo en algún barrio. Hace poco vi uno que no tenía ni idea que se había incorporado y así me parece que nos pasa a muchos. Ahora, el tema de las unidades móviles es como decir, acercar cajeros a la gente, porque en este caso me parece que tiene que ver con la actividad turística. Bueno, igual que bueno lo que decís, porque realmente en este año 2020 que todos pensamos que iba a ser difícil para poder llevar adelante el plan de expansión que teníamos, colocamos más de 20 cajeros nuevos y eso me parece que es un dato importante para la provincia y para muchas localidades que antes no tenían cajero y ahora pueden acceder a los servicios bancarios desde un cajero cerquita de su casa. En la ciudad de Neuquén pusimos muchísimos cajeros en diferentes barrios pero hay barrios en los que todavía no, o porque no encontramos el lugar o porque está planificado para el año que viene, todavía esos barrios no tienen cajero. Entonces lo que hacemos es llevar estas unidades móviles que se quedan durante una semana y suplen esa necesidad que tienen los clientes para poder tener el acceso cerca de su casa. Este viernes lo que hicimos fue presentar tres unidades móviles nuevas que son pequeñas vans que tienen un cajero y estas tres en particular van a lugares turísticos a San Martín de los Andes, a Villa Angostura y a Zapala y también nos ayudan en momentos en los que hay mucha afluencia de gente a esos puntos de la provincia, nos ayudan a complementar el servicio que ya tenemos funcionando en cada una de las localidades. Claro, y hay que contarle a la gente que esto no implica dejar de lado por ejemplo las aplicaciones para los teléfonos celulares ni nada por el estilo. Es una alternativa para aquellos que todavía no se ponen, se podría decir, en frecuencia con algunas tecnologías, ¿no? Seguro. La verdad que fue un año en el que se volcaron muchísimo a los canales digitales y fue un año de aprendizaje para los clientes y de aprendizaje para nosotros también como banco y obviamente cada uno opera en el canal que se siente más cómodo. Lo mejor, si podemos operar desde el home banking es ideal, pero hay muchas personas que necesitan retirar efectivo o se sienten más cómodos haciendo una transferencia o un pago en un cajero automático y bueno, la manera de acercárselos es estar en cada rincón de la provincia. Yo siempre igualmente recuerdo que hay un montón de alternativas cuando uno quiere retirar dinero más allá de los cajeros automáticos y es bueno tenerlo presente porque a veces en la practicidad está lo efectivo del vínculo con el banco. Y te quería contar que además de estas unidades móviles que son estas camionetas o estas pequeñas BAMs que tienen el cajero incluido, nosotros tenemos tres trailers que recorren la provincia que quedan instalados en localidades en las que aún no hay cajero y tampoco hay sucursal y que están bastante alejadas de la sucursal de la ciudad más próxima y que se quedan durante una semana y que les vamos avisando a esas localidades para que puedan operar. Estas unidades móviles, además de tener un cajero, tienen un cajero físico, una persona que las atiende y una plataforma comercial. Por lo tanto, conceptualmente son como un pequeño banco que se instala en esa localidad durante una semana y funciona como si fuera un banco normal, pero reducido en tamaño. Sí, 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 sí. Bueno, en principio gracias por la información, gracias por adelantarnos esto que de alguna manera va a ser contemplado por quienes tienen una tarjeta en el caso de las promociones o aquellos que viajan o demás tendrán el cajero a mano a través de las unidades móviles. No quiero cortar la comunicación sin preguntar qué va a pasar en estos días. ¿Van a trabajar todos los días? Porque me parece que vi que el 24 y el 31 hay una adhesión al Banco Central. Exactamente, 24 y 31. El Banco Central nos comunicó en estos últimos días que se decreta sueto, así que no vamos a tener atención al público. Sí se van a hacer cargas de cajeros adicionales porque al caer jueves y viernes, Navidad y Año Nuevo, nos encontramos con un fin de semana extra large, como decimos nosotros, y es importante que haya disponibilidad de dinero. Así que se harán las cargas adicionales los días previos al fin de semana, pero atención al público, ni 24 ni 31. No quiero cerrar la conversación sin agradecerles porque la verdad que fue un año de una dinámica tremenda en la que la información fue cambiando todo el tiempo, que cambiamos nuestro modelo de atención a los clientes, no porque nosotros lo quisiéramos, sino porque la circunstancia y las normativas que nos regulan lo indicaron así. Y la verdad que ustedes desde los medios fueron un gran acompañamiento para nosotros y un soporte y nos ayudaron a llegar a los clientes todo el tiempo con información que iba cambiando y que era nueva y que la verdad que fue una gran colaboración y se los quiero agradecer. Bueno, nosotros también debemos agradecer el hecho de que cada vez que buscamos la información, siempre desde vuestro lado hay una atención inmediata, así que también es muy importante para nosotros. Gracias y felices fiestas. Muchas felicidades, igualmente para ustedes. Gracias. Muy bien.